Señor director, miren, el colectivo de luchas populares de San Francisco de Macorís en el día de ayer entregó a uno de sus miembros que está siendo solicitado por el Departamento de Investigaciones Criminales, DICRIM. Mediante el arresto, bueno, mediante la entrega, el general Alberto Ten dijo que se aceptaba de manera pública la entrega del nombrado apellido Cuello, garantizando su integridad física y un trato adecuado. Recordemos que este pertenece a movimientos populares y supuestamente estaba siendo requerido por este Departamento de Investigaciones Criminales, el DICRIM. Así que vamos a ver el momento que Pedro Cuello se entrega a las autoridades. Vamos a escuchar, señor director. A una solicitud que nos hizo un oficial, para nosotros muy serio, que trabaja en el Departamento de Investigaciones Criminales, de apellido Bartolo, de que el compañero Pedro Cuello estaba siendo requerido por ese Departamento ante una denuncia o querella de parte de personas que hasta ahora nosotros no conocemos y como el compañero es parte de la dirección del Colectivo de Organizaciones Populares, nosotros inmediatamente nos comunicamos con él para venir y de manera formal a través de una comisión de nuestra institución venir y presentar al compañero para que se le investigue y se proceda a indagar la situación del compañero porque consideramos que nuestro compañero es una persona pública, un hombre de trabajo, conocido a nivel de pueblo, de que anda de cara al sol y por consiguiente nosotros de manera formal por eso estamos aquí haciendo entrega del compañero para que se le investigue. ¿Por qué está siendo requerido? Bueno, hasta ahora nosotros no tenemos información de cuál es la razón. Sí, tenemos por conocimiento de que el compañero tiene una querella ante el Departamento de Investigaciones Criminales y por eso nosotros quisimos venir a hacer entrega aquí ante el general. No tengo nada que decir porque no sé ni quién me acusa. Entonces no puedo especular. Primero tendría que ver quién es el que me acusa y por qué la amenaza. ¿Por qué decir entonces entregarse si no tiene conocimiento de los problemas? Porque yo soy una figura pública, yo ando en la calle, yo soy un dirigente comunitario y no me puedo enconder y si me andan buscando las autoridades tengo que presentarme. ¿Cuál es su nombre? Pedro Cuello La entrega sigue que se debe de actuar. Felicito a Pedro Cuello, el que no tiene hecha no tiene sospecha. Si me están buscando, yo no tengo nada que ocultar, vamos a ver, porque puede ser, como se ha dado en otros casos, una confusión. Ahora bien, es más saludable, más sano que él vaya, porque si la DICRIM lo agarra por ahí y él que es un dirigente popular y esas cosas y pasa cualquier desgracia, y van a decir, no, porque este hombre estaba fichado, estaba siendo buscado. Así que felicito a Pedro Cuello y también a los dirigentes populares que se presentaron ante la oficina de general. Vamos a escuchar lo que dijo el general, señor director, Alberto Ten sobre este caso. Buenos días ante todo a los medios de comunicación, a la provincia. Y nosotros vamos a recibir, por ende, garantizamos que se le dará el trato adecuado aquí en investigaciones criminales. Según tengo entendido, una orden de arresto que tiene de un juez a través del Ministerio Público. Nosotros en cumplimiento de esa orden de arresto, pues se estaba buscando el señor y lo vamos a entonces enviar al Ministerio Público nuevamente con las investigaciones y ya realizados. Creación de mi amigo al general Alberto Ten, y es así, que no tiene hecha, no tiene sospecha, veloz.